El grupo conformado por los estudiantes Gabriel Velardes y Carlos Peña de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá fueron los ganadores del primer concurso de décimas realizados en el marco del Día del Estudiante y de los festejos patios en la UTP. Nos sentimos muy felices realmente, le metimos bastante empeño a esto, no fui solo yo, fue el grupo el que ganó también. Bueno, al principio uno quería, pero con el apoyo de todos agarré la motivación y que cada uno haga lo que más le inspire y que meta empeño en lo que hace. La competencia en la que participaron siete grupos, cuatro de la Facultad de Ingeniería Civil y tres de la Facultad de Sistemas Computacionales, tuvo como jurado a la trovadora Jazmín Muñoz y a la licenciada Olga Tello. Cada uno de los estudiantes interpretó una décima que había sido compuesta por ellos mismos y estuvieron acompañados de la mejorana del señor Eric Bonilla. Muy buenas tardes, como ustedes pudieron ver fue una actividad bastante ajetreada, sin embargo creo que el valor académico, el valor cultural de este tipo de actividades vale la pena. Los jóvenes hicieron un gran esfuerzo, en primera instancia porque las letras de la décima fueron originales, eran escritas por ellos mismos, inspirados por un taller que hicimos con el señor Luis Cholo Bernal. Segundo, porque incluso en cualquier evento donde usted se tenga que parar frente a un público no es fácil, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer eso. Y segundo, porque la décima no es algo que le hayamos inculcado a nuestros jóvenes. Tenemos una falencia allí y tenemos que ver cómo mejoramos eso, cómo lo reforzamos. Que una institución académica como la Universidad Tecnológica haya hecho una actividad como esta, tiene un valor doble, máximo, porque aquí es una institución en donde se enfatiza en el área de la ciencia y la tecnología, y eso es más hacia el área humanístico. Estamos abriendo un espacio, estamos contribuyendo a la formación cada vez más integral, cada vez con una visión más holística de nuestros ingenieros y de todos los estudiantes que vienen a esta universidad.